Hola amigos de YouTube, un saludo muy especial y bienvenidos a un nuevo video de su canal Tado Informática. Hoy vamos a aprender cómo cambiar el idioma de Excel. Cuando hablamos de cambiar el idioma se puede referir a dos tipos de idioma. Uno, el idioma del programa, es decir, el idioma con el que nos van a aparecer acá los menús, las opciones, los botones, etc. Y otro es el idioma con el cual el programa detecta que estamos escribiendo, es decir, a la hora de hacer, por ejemplo, una revisión de autografía, que el programa va a detectar si estamos escribiendo en español, en inglés, en chino, en francés, etc. Entonces, para cambiar ambas opciones o para agregar nuevos idiomas, simplemente vamos a irnos al menú archivo, luego vamos a buscar al final la opción opciones y en el cuadro de diálogo que se nos abre vamos a buscar a la izquierda la opción idioma. Y acá, como les decía, tenemos las dos opciones. La primera es para el idioma del programa, es decir, como dice acá, cómo se van a mostrar los menús, los botones, los controles, etc. Y la segunda opción es para el idioma que utilizamos al momento de crear y editar los documentos. Entonces, en ambos casos, si el idioma que queremos cambiar ya aparece acá, simplemente debemos seleccionarlo como preferido. Si no nos aparece, tenemos que agregarlo. Por ejemplo, en este caso yo tengo acá español e inglés. La puedo cambiar entre cualquiera de esos dos idiomas. Pero si quiero agregar un idioma que no está acá, pues vamos a darle acá donde dice agregar idioma y lo vamos a buscar dentro de todas las opciones. Por ejemplo, si yo quiero agregar, vamos a ver, portugués, por ejemplo. Vean, lo voy a escoger, le damos instalar y este procedimiento al darle instalar, cabe mencionar que tarda pues algunos minutos. Así que en este ejemplo voy a omitir ese paso y voy a cambiar, por ejemplo, al inglés que ya lo tengo acá. Entonces lo marcamos. Luego acá a la izquierda, le vamos a la derecha, perdón, le vamos a decir establecer como preferido. Luego aceptar. Vean, me dice que tengo que reiniciar los programas de Office. Le damos a aceptar. Vamos a cerrar el programa y lo vamos a volver a abrir. Vean, vamos a abrir acá un nuevo documento y como pueden ver, todo el menú, observen, aparece hoy en inglés porque cambiamos la primera opción que era pues el idioma para el programa. Si lo quiero regresar, hacemos lo mismo. Nos vamos a archivo, luego cuenta, perdón, opciones, luego lenguas o idioma y acá volvemos a seleccionar español. Vamos a decir que se establece como preferido. Luego OK, OK, cerramos y volvemos a abrir el programa. Así que como pueden ver, es bien fácil y si lo que quieren pues es cambiar el idioma de escritura al momento que están pues redactando un documento, lo vamos a hacer en la segunda opción, en este cuadro. Acá podemos cambiar, ¿verdad? Entre los idiomas que ya estén instalados o si no, pues le damos agregar un nuevo idioma para poderlo agregar. Espero se comprenda. Nos vemos en el siguiente video.